ok para este vídeo vamos a hablar de cómo personalizar rino 5 mac en este caso voy a comenzar analizando que no me aparece en la barra de la parte superior como en windows de para herramientas de rinoceros preferencias y voy a ir aquí a la opción de temas y lo voy a cambiar que en lugar de que diga rino para mac diga rino para windows y lo cierro sí para que se vea el cambio tengo que cerrar esta ventana de documento de rino y hace una vez pero antes de reiniciarlo también dentro del mismo preferencia si se fijaban estar texto en inglés puedo dejarlo así este yo este como lo usa para varios cursos luego así cambiar el lenguaje y por default puede decir que usa el sistema mac yo te lo voy a cambiar a español y lo único que tengo que hacer entonces ahora es cerrar el documento no es necesario cerrar rino completamente por lo menos solamente el documento para que se apliquen estos cambios aquí lo cierro esto bueno para el idioma sí perdón y solito me estoy metiendo un gol aquí le estoy diciendo rinoceros salir bueno le di clic acá abajo en el doc entonces solito espero que se cierre y les digo lo único que tengo que hacer es volver a arrancar y ya se cerró por fin abro rinoceros aquí vemos que ya cambió el idioma de entrada ya me está dando las opciones en español le digo nuevo modelo y vemos que ya aparece la barra como en windows y ya me aparece esto en español y cuando recién se instala el reino en mac hay que usar el comando usar extrusiones y vemos que por default viene en extrusión yo lo voy a cambiar a polisuperficie si también otra cosa que pido que chequemos es lo de smart track lo desactivo nada más dejo plana rinoceros si es necesario si lo voy a utilizar en rino 6 si hay que desactivar los puntos en esta versión todavía no era necesario ahora para el siguiente dato pueden ir a perspectiva vamos a un pequeño ejemplo voy a crear aquí un plano rectangular doy dos clics aquí en el aire voy a cambiar esto a modo sombreado y vemos que me aparece todo gris en mis vídeos van a ver que está naranja y bordecían eso es para yo demostrar cómo está una lámina un objeto abierto para eso puede ir a rinoceros preferencias voy a ir a este modos de visualización y en modos de visualización voy a ir a sombreado en sombreado voy a buscar el renglón que dice configuración de cara posterior le digo un color todas las caras posteriores y lo voy a cambiar a naranja aquí me hice mandarina pero te voy a hacer este para mi naranja esto lo cierro voy a objetos aquí ya de momento ya se ve naranja al otro lado en objetos voy a ir aquí a superficies busco el renglón de bordes desnudos aquí le digo usar configurar opciones diferentes de bordes desnudos checo que me parecen más opciones checo que el renglón dice bordes desnudos otra vez es un solo color yo esto generalmente lo pongo en sian aquí me dice torquesa esto lo activo ustedes le pueden decir aquí grosor 2 yo le digo tres por la parte de proyección vean cómo se engrosó más y también vean otro detalle que yo hago para mis vídeos luego me preguntan cómo hago esto es una curva interpolar de cualquier forma vemos el grosor de la curva si quieren que se vea más grueso aquí está la sección de curvas y ustedes ponganle dos yo le pongo tres por el cañón ustedes no usen tres porque pierden percepción de trazo luego cuando hacen trazos queda chueco entonces con dos es suficiente yo tres por la proyección el vídeo también si éste lo voy a cerrar de aquí y que más le falta decir ok en algunos vídeos yo uso un comando que se llama entre por ejemplo es para buscar un punto que esté al centro o entre dos referencias por si una manera en algunos vídeos lo van a ver entonces a lo que voy es en windows yo lo demuestro que está dentro de esta pestañita aquí ven que no me aparece pero puedo hacer esto vean yo quiero crear una línea quiero buscar el punto dentro de esto entonces vean como si coloco aquí el clic en una designación aquí está el entre también otra opción vean le voy a dar cancelar le doy entre para repetir el comando vean cómo le digo entre y le doy enter y va a ser de fin a fin y vean cómo comienza entre estos dos puntos si explicó que más de aquí bueno aquí las pestañitas va a aparecer de este lado no aparece como tal una donita de colores puede quedar flotando si yo lo selecciono es la donita de colores sino aquí también y aparece una flotante si entonces pues de momento aquí terminaré este vídeo simplemente es para personalizar rino 5 mac si gracias hasta luego si gracias